Palabra, palabra, palabra Tubo Yo que sé compadre, claro que lo asumo Claro que ahora estoy fumando porro por un tubo Ay, claro que lo asumo Bienvenido a mi puto humo Claro que sí compadre Que tu voz conoce el Satisfyer A mí vas a hablarme lo mío puro y crudo Recién salido del horno y del under Puro como un Mercedes en la carretera Te reviento compadre O tú que coño te espera No eres Satisfyer Vamos a jugar al billar Y te voy a presentar a mi palo de madera Tu palo de madera Con lo que en la boca te enreda Esos son tus problemas Querer traer a dar una cosa que nunca llega Yo que sé compadre A mí me llaman bono Y te lo juro que estos raperos se acojonan Me enredo con las pollas en la boca A mí me escuchan en Malaga Y me escuchan en Pondrana Último Es Pamplona Te hago la del Cetri En estas putas niñas escalestri Tu mejor frase es Viva el Atlético Y el Messi ¡Curado! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva KJR!